Día a día se producen cada vez más avistamientos de fenómenos ovnis. La población mundial está en alerta. Los militares denuncian casos. ¿La posibilidad de que haya vida en otros planetas equivale a decir que nos visiten? Algo está por ocurrir. Los indicios muestran que la verdad está cada día más cerca. La polémica en torno al fenómeno ovni llama la atención de escépticos y creyentes. Pero existe una serie de casos que además de fascinar, causan preocupación. Aquellos en los que se denuncian ataques. Brasil, 1995. Dos pescadores estaban en su barco cuando vieron extrañas luces en el cielo. El barco dejó de funcionar y la luz los iluminó. A los pocos días, ellos comenzaron a tener graves problemas de salud. Perú, Pucallpa, 2008. Un pueblo entero denuncia la presencia de extrañas luces que los atacan y que les queman los rostros. Las investigaciones revelan datos asombrosos. Brasil, 1977. En medio del Amazonas, se produce la historia de ovnis e investigación oficial más espectacular de la historia del mundo. Una región entera es atacada por extrañas luces llamadas Chupa Chupa. ¿Qué hay detrás de los casos donde los pobladores denuncian ataques? ¿Estamos ante la presencia de armas en desarrollo o realmente son las evidencias más concretas de que somos visitados? ¿Por qué se oculta la información sobre las investigaciones oficiales? En caso de ser visitados por seres de otros planetas, ¿estamos ante la posibilidad de ser anihilados? Hoy presentamos OVNIs y ataques. Hay antecedentes en los archivos militares de aviones derribados por OVNIs. Hay casos de personas que han agredido a los OVNIs y respondieron automáticamente de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? No son hermanitos cómicos que vienen a salvar a la humanidad. Hay otra razón por la que han hecho tal esfuerzo para evitar que esto se haga público. La gente no está pagando sus impuestos por protección de los militares, ya que no pueden protegerlos de esto. En nuestros cielos estas cosas pueden entrar y salir. Ahí entramos en la parte más difícil del tema, ¿no? Es lo que tiene que ver con la intencionalidad de esa inteligencia operativa que está detrás del fenómeno. El fenómeno no tiene intenciones de invadir el planeta, sí de tomar recursos. Es como que a nosotros no nos necesitan. Los peligrosos somos nosotros, porque siempre hemos sido una especie guerrera, combativa. Entonces probablemente si se equiparan las tecnologías, en la Tierra quieran evitar la entrada de esos objetos a nuestro planeta. Si aquí se intenta defenderse del ingreso de OVNIs a la Tierra, bueno, ahí pueden estar dadas las condiciones para un conflicto en serio. Por parte de la presencia de los objetos voladores y no identificados, no hay intencionalidad de agresión. Sí de respuesta ante la agresión. La respuesta es automática. Por lo que entiendo, muchas personas y gobiernos de las naciones líderes, especialmente en la última década, se han informado claramente de la realidad de este asunto, debido a que son, creo, cada vez más las declaraciones al respecto. Siempre surge la gran pregunta. ¿Por qué no aterrizan en la Casa Blanca o donde sea, la capital del país, dándose a conocer? Y es evidente que tiene que ver con algún tipo de acuerdo con la libre voluntad de ese planeta y su gente. El fenómeno OVNI, en mi opinión, no debería ser considerado como una amenaza. ¿Por qué lo vamos a hacer? Es como lanzar una bola de nieve en un tanque. Si es cierto que alguna vez vienen a eso, entonces hagamos lo mejor posible, no tengamos miedo a ello y sigamos adelante. La posibilidad de que exista vida en otros planetas es aceptada por la comunidad científica, aunque eso no signifique que estén de acuerdo en que somos visitados. Sin embargo, en caso de que eso ocurra, ¿debemos considerar que estamos ante una situación de peligro? Es hora de ir en búsqueda de la verdad, detrás de los casos más impactantes en donde se denuncian ataques. El primero de octubre de 1995, se daría en San Vicente, estado de San Pablo, Brasil, uno de los casos más asombrosos e impactantes de interacción de hombres con una extraña luz que bajó de los cielos. Pruebas físicas, además de los relatos, comprobarían que aquella noche ocurrió algo verdaderamente extraño. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El caso de San Vicente es un caso muy importante del litoral paulista, pues se trata de un caso de segundo grado. Involucra a dos pescadores, a Wilson de Oliveira y a Fernando Becerra. Como todas las noches, los dos hombres salieron a navegar solos para pescar. Salimos más o menos a las nueve de la noche para pescar. Y lo llamé a él y fuimos a pescar. Y soltamos la red y esperamos. Una tranquila noche de pesca estaba a punto de convertirse en una pesadilla que ellos jamás imaginaron. Mientras arrojaban sus redes en un brazo solitario del río, observaron una luz en el cielo que comenzó a acercarse. A las once sucedió que un objeto vino del cielo. No pudimos ver de dónde vino porque era muy rápido. Y se paró encima de nosotros. Encendió las luces. Ahí vi una luz fuerte. Cuando yo vi eso, entonces corrí para abajo del barco y Fernando se quedó mirando. Yo no sabía lo que era en ese momento porque la luz era muy fuerte y no sabíamos lo que era porque era un objeto que no hacía ruido, no arrojaba humo y la luz era muy fuerte. ¿Y qué sería? No era de aquí. Solo vi cuando estaba aterrizando. Llegó a aterrizar. Ahí corrí y no vi más nada. Los hombres se asustaron, pero la curiosidad de Fernando Becerra por entender qué sucedía fue más fuerte que el temor. Yo estaba mirando así, muy asustado. Quería saber qué era aquello. Quería saber lo que era. Cuando quisieron alejarse, se dieron cuenta de que el motor había dejado de funcionar. La luz cortó la energía de la embarcación, que era diésel. Se cortó y el motor ya no funcionaba. Ellos se encontraban solos, en medio del río, totalmente indefensos frente al fenómeno que los acechaba. ¿Qué era esa luz? ¿Qué ocurrió con los pescadores? ¿Existen evidencias concretas de este extraño fenómeno? Al día siguiente, los pescadores encontrarían pruebas increíbles sobre la experiencia que acababan de vivir. La posibilidad de que exista vida en otros planetas ha hecho que muchos se pregunten qué ocurriría en el caso de que seamos visitados. ¿Qué pasaría si nuestra especie se encontrara con otra? ¿Seríamos aniquilados? El establecimiento de una hipótesis de conflicto no implica ni significa que va a haber un conflicto. Significa que hay que prepararse por si acaso. Es interesante ver la política exterior del gobierno norteamericano. A partir de 1972 cambia, ¿no? Digamos, allí comienza el acercamiento con Rusia. Estados Unidos le propone a los 13 países de Europa, a la Unión Europea, Rusia, Japón, Canadá, la guerra para las galaxias. El programa Guerra de las Galaxias fue una iniciativa del presidente Ronald Reagan y públicamente su rol era eficaz contra misiles balísticos. Este fue diseñado como un escudo, un sistema para derribar los misiles antes de llegar a ciudades estadounidenses y cambiaba totalmente el equilibrio de poder. Esa era la teoría. Ahora, hubo controversia acerca de esto. La primera controversia era que muchos científicos dijeron simplemente que no funcionaría. Pero la llamada Guerra de las Galaxias despertó sospechas en torno a su finalidad. ¿Realmente se trataba de un paso más en la escalada armamentista de la Guerra Fría? ¿O fue un diseño para buscar proteger a la Tierra del potencial encuentro con una civilización de otro planeta? Esa conspiración sugiere que el programa Guerra de las Galaxias no tenía nada que ver con los soviéticos, que se trataba de una cubierta para desarrollar un sistema de armas que nos ayudaría a luchar contra una posible invasión. Ya sea como una posibilidad especulativa o para la gente que cree que los ovnis son reales y que nos han visitado y que tal vez no sean tan amigables como lo son en películas como ET y... ¿Qué sería por lo menos tener algo para defenderse si llegara el caso en que hiciera falta hacerlo? Ahora, pienso que esa gente está loca, pero curiosamente creen que apuntan al hecho de que en varios discursos Ronald Reagan hizo alusión a la posibilidad de que haya vida extraterrestre. Creo que mucha gente pensó, Reagan se ha vuelto loco, pero algunos teóricos de la conspiración dijeron, no, Reagan sabía algo y tal vez de manera indirecta estaba tratando de decirnos al resto de nosotros que lo sabía. No lo sé, es una historia interesante, pero no tengo ninguna evidencia para sugerir que es algo más que una historia. Hay que entender que el fenómeno ovni no debería estar en mano de ufólogos, folcloristas de fin de semana. Esto debería estar en mano de expertos en geopolítica, en politólogos, en personas que traten de entender cómo el fenómeno ovni se manifiesta y su relación con el poder. La posibilidad de que exista vida en otros planetas y de que hayamos sido visitados aviva el debate acerca de si las Fuerzas Armadas y los gobiernos del mundo poseen evidencias que son escondidas a la población. ¿Qué hay detrás de los casos donde se denuncian ataques? ¿Se trata de psicosis colectiva? ¿De pruebas de armas terrestres? ¿O son la evidencia de que seres de otros planetas buscan colonizarnos? El 1 de octubre de 1900.